Me faltan muchas obras, no están trabajando, único que está trabajando el Estado, el gobierno, el alcalde se ha aplazado. Con estas declaraciones la población sostiene que no existen obras municipales en el 210 aniversario de la urbe paseña. Muchas obras que están dejadas por la alcaldía, pues porque usted ve que hay baches, hay tantas cosas que usted está viendo. Yo creo que debía, en vez de cobrar, en las calles, los parqueos de la calle. El gobernador de La Paz de Guérez que existen obras, sin embargo la población no visibiliza este extremo. Hemos avanzado en la industrialización de vino, hoy día puede ser tranquilamente vendido a nivel de competencia internacional, son avances tan grandes. Hemos avanzado en temas de riego, en temas de presas, a través de presas y perforación de pozos. Entre las obras que la población resalta está el transporte por cable de mi teleférico. Por ejemplo, no había teleférico, ha progresado como nunca hemos visto. Y obras de la Valdad de La Paz, muy buenos días. Sí, sería que ejecutó más obras, porque casi ahora no ha habido nada de obras. Ese dinero debía ir a obras para La Paz, no le parece, pero sin embargo creo que, bueno, no los realizan, pues más es lo que se hayan beneficiado, más que todo de la alcaldía. Porque debía haber, mire, este lugar, por ejemplo, que es un lugar que realmente tenía que ser presentable, no le parece, porque tanto turista que llega ahora, que somos conocidos mundialmente. Recordemos que el Estado inició la entrega de 484 obras para La Paz en homenaje a los 210 años del grito libertario. Asimismo se certificó el compromiso con el desarrollo del departamento.